buenas tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo por este canal y el día de hoy gracias a will tenemos a hieratina en su forma origen a nivel 51 shiny todo hermoso todo bonito todo precioso con garrum bría pulso dragón y bola sombra y dirán por qué mientras tengo un ojo sedu porque pulso dragón puede darle ese plus por si lo encierra por si se queda encerrado con algún snorlax que aparezca por ahí para ello podría servir lo deja pasar para todo x un poquitito que se espera lo ha hecho muy bien porque puede entrar metagross de nuevo y lo puede formar así que lo mejor que podía haber hecho era esperar pero le sacan a todo x no hubiese lanzado con el otro ataque pero bueno lo tiene para gustearse no lo hace solamente ha lanzado dos básicos así que entra con home no puede sobre farmear mucho esperar un poco nada más porque también lo nerfea en la defensa y puede lanzar un ataque así que le puede costar el escudo y justo lo lanza cuando él ya había lanzado el poder pasado que es un pokémon de tipo volador así que ese ataque hoy no ibas y fuego encima la debilidad por cuatro debilidades tiene al hielo alada al dragón al fantasma y al siniestro cuatro mil doscientos catorce escucha eso cuatro mil doscientos catorce dcp una verdadera locura lo mejor que puede hacer resistir y después lanzarte un buen la sombra sería el mejor espectáculo que puedes tener con un buen la sombra enorme le lanza cualquiera de los dos ataques ninguno le hace mucho daño si así le hace daño pero no lo va a llegar a debilitar le lanzó puño meteoro daño neutral lo resiste muy bien que esto lo hubiese dejado casi por el rango de rojo y bola sombra es para el último escudo ya no tiene cartuchos así que cualquiera en el ataque que puede llegar primero siento que puede llegar primero y retina pero lanza primero con puño meteoro utilizar el último escudo y así gana el combate lanzando un puño meteoro más un puño de la traba el primero del día ya con esto es que estoy sigo hypeado con lo de los que haya pasado algunas personas lo tomaron bien otras personas no lo han tomado también capaz no les ha salido bastantes años en mi experiencia un shiny es un shiny yo he conseguido algo de 10 11 y no he conseguido más seriamente que te cambia rápido a mi youtube y así te voy a estar contando por la sombra listo y preparado onda mental quiero ver cuánto lo puede resistir porque un onda mental lo dejan amarillo casi a básicos de rojo y acá lo deja un poquitito menos de la mitad es que en el hp tiene 284 la defensa 187 y en el ataque 225 ojo y ese mutuo 4.700 lo tenía nivel 50 el rival así que tener eso en consideración resisten lo que me encanta es que resiste a varios tipos lo mal es que esos tipos capaz ni aparecen aquí porque lo más que te saca es helada y es el dragón resistente al planta al fuego al agua eléctrico al bicho doblemente resistido a lucha al veneno y también al normal doble tiene al nivel 51 100.000 polvos estelares y 100 caramelos porque es un legendario es un fantasma dragón y después que ha terminado con él acá tiene que venir porque ambos son voladores tiene a ibeltal y tiene a dragón y le puede lanzar en la avalancha ibeltal puede resistir el primero el segundo como que ya lo deja como que pensando si vas a utilizar o no vas a utilizar el escudo lo deja con menos de la mitad y puede hacer el cambio no lo hace utiliza aunque sea el primer cartucho el primer escudo un pulso umbrio a estas alturas para él puede ser suficiente para que pueda ganar extra bien nuevo lo va a aguantar y por eso le hace un cambio rápido pero quiso hacer el cambio ya se había apretado el botón no puede ser cuando yo podría haber formado al menos que lo puede dejar un poco menos de la mitad le deja con un poco más del cuarto casi por la mitad y que le pueda lanzar el ataque no hay problema esto puede ser enfado déjalo pasar es súper eficaz pero detrás tienes que ibeltal puede lanzar el ataque ha drenado la energía y ahí va a necesitar un mucho un poco más para que pueda llegar el ataque pulso umbrio lo tiene que dejar pasar si es que lo escudo a mejor porque le va a faltar como tres básicos o menos que ya lo pueda tener 1 2 y le faltó uno más y justo ya la tenía ibeltal y además va a necesitar dos avalanchas escadrille para que pueda ganar el combate por eso que inventar sólo necesita llegar al pulso umbrio le falta un básico y llegó y ganó y se terminó el combate lo hizo bien algunas personas hubiesen escudado el dragón pero no en esta ocasión hubiese sido mejor poder hacerlo con inventar porque ya tenía todo el combate preparado y lo hizo muy bien will hay manita arriba si te está gustando y era china a nivel 50 y dejarme en los comentarios también acá dime tu sazón o tu de sazón de lo que te ha pasado con el golf este ha gustado no te ha gustado si te ha gustado qué es lo que puede mejorar qué es lo que no mejorado pero a comparación del año pasado siento que hubo una mejora pero así señor mejora de lo que hubo problemas con la red que pasa bambú que no habían activado a los signos etcétera pero este año siento que no ha habido nada de esos problemas o bueno no he visto a la gente quejándose de que ha habido tal 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 cosa no solamente lo han disfrutado lo ha jugado y algunas personas quizás ya hubiesen podido tener esos años no a mí me salió de ahí me emocioné cuando salió de ahí no porque de ahí no bueno supuestamente es un mundo de los poques más raro que hubiese salido así en su forma de shiny y que me haya salido pues yo 10 de 10 porque he visto muchas personas buscarlo siempre hay buscarlo salvaje no les aprecio yo solamente con un simple captura salió utiliza su escudo y lanza uno más ya no lo puedes jugar quizás que lo quieres cuidar quiere ganar la prioridad de élite no no utiliza el escudo le quedó un poco más se lo farmea y llega uno más le lanza agua los dos a lo bueno es que no se ha nerviado y bueno se ha nerviado solamente una vez no la he hecho dos veces y agua los dos años justo y exacto para que pueda ganarlo ahora con geratina lanzados básicos le falta cuatro por una sombra y un poquitito más para un pulso dragón pero ya sabe que lo tiene así que acá tiene que estar preparado pulso dragón utiliza puede ser todo para que puedas cuidarlo súper eficaz uy qué lujazo que el señor lujo quiso hacer el cambio no le salió acá puede ser el enfado dejarlo pasar utiliza el escudo era bucle de arena no puede ser no lo tenía con tierra viva menos mal que tenían el metal detrás que quería entrar a farmear le puede lanzar en la avalancha que es súper eficaz pero igual lo resiste tiene esa parte muy buena y ahora que tiene dos oportunidades para resistirlo le tiene que lanzar el rocafilado dice farmear un poquitito de más para que pueda llegar a dos aunque sean nueve básicos con eso lo va ideas lo engaña psicológicamente al rival de que puedes lanzar dos fuerza bruta y termina dejándolo pasar porque el primero también es muy arriesgado lanza fuerza bruta primero ahora si lo va a estudiar porque si no ya va a estar en muy mala posición y gira tiene tiene el bola sombra así que va a venir acá si es que el escudo no o si es que quiere esperar el templo porque también lo tenía preparado el rival para que pueda lanzar el ataque después y que pueda ganar el combate avalancha utiliza el escudo y era tina puede entrar en acción lo hace muy bueno para que pueda lanzar el ataque y era tina lo utiliza como un escudito de más pero si no sin antes que pueda farmear un poco de más no pensó de que iba a farmearlo y no llegó le lanza bola sombra esto puede estar complicadísimo para el rival y muy buena para la parte de vuel para que pueda ganar el combate le falta un poco de más le va a faltar también a garcho que pueda llegar al ataque y un fuerza bruta hace que se pueda llevar el combate lo que hace y era tina niveles continuos y no hubiese estado ese nivel no hubiese aguantado no hubiesen lanzado el bola sombra y hubiese estado en pésimas posiciones ya que al final terminaría nerviándose o si no libera lanza de la avalancha al landor es totem ahí hubiese estado el cambio radical del combate y lo bueno que hace de que puedas tener a tus poques a niveles 50 grow don cambia y le sale a mí tú el primero lo puede dejar pasar aunque dudaría muchísimo porque este es a nivel 50 así que el ataque va a estar mucho mejor y ahora que le ha lanzado los dos ataques lanza puño fuego utiliza el primer escudo termina siendo mediado por eso la ventaja de que puedas llegar hasta el ataque como los rivales te suelen contar aunque puedas formar un poco de más ahí viene si es que escudos son los escudos ya que este rango de farmeo tiene que pueden lanzar uno más vive que lanzan lanzas uno de más puede utilizar su siguiente escudo acá grow don ya no tiene nada que hacer lo único mal es que se lo va a farmear porque igual lo puede resistir ese nivel 50 y ahí estuvo el cambio de utilizar un youtube a nivel 40 como uno a nivel 50 que le da la ventaja de tener una onda mental puede tener el rayo hielo puede tener el onda certera o puede tener el bola sombra dependiendo qué es lo que pueda salir le falta un poco de más para que pueda hacer un desertera utiliza onda mental no es muy efectivo pero vaya la cantidad que hay no puede ser no puede ser lanza le un ataque esto puede ser golpe cuerpo no lo escude si es fuerza bruto y es pero es bueno porque puedes resistirlo y aparte puedes tener la ventaja de lanzarle a hieratina un nuevo pulso dragón dime que el rival no se espera el pulso dragón que al menos puedes quitarle la mitad de vida después lanzarle otro sería mucho mejor acordarse de qué momento puedes hacerlo y es por eso que le lanzaba el pulso dragón si hubiese tenido viento se hago en la sombra no lo hubiese dejado hasta ahí lo malo es que lo deja encerrado con esos básicos le hace mucho daño golpe cuerpo no es muy efectivo le dije era doblemente resistido y puede llegar a uno más no puede ser no llega dime que no es enfado por favor lánzale cualquiera no ya entonces lo puede tener con fuerza bruta quizás ni lo tienes y sale dragón esto es muy complicado porque va a utilizar lo último que le queda la energía quizás pudo haber lanzado un buen asombro porque era su último porque no 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 lo iba a dejar pasar no va a llegar dime que llegas llega salvo la sombra pero no le salió el ataque si tan solo hubiese sido al revés hubiese hubiese habido un cambio total en el combate excelente genial avalancha super eficaz agárrate a amigos y se llama el bombero garra dragón utiliza el escudo y ataca ayer regreso y ha sido también hoy vemos yo de muchísimo que de esa parte es en estuvo 10 de 10 no es muy efectivo llegó uno más pero ya es suficiente para que snorlax pueda ganar el combate ya no se terminó va a entrar al punto de lengüetazos se lleva el cuarto combate y le falta 11 para que pueda ver si es que va a valer la pena uno más dime que por favor puede ser así no que lo dejó encerrado saben que con una snorlax con un geratina es muy bien jar con terriado utiliza muy bien el primer link y le cambian a guarda voy le dije un cargo de oscuro es enorme a pesar de que es un oscuro y que son encantos le hace mucho daño acá necesita estudiar el primero si no puedes poner el segundo igual lo puede resistir porque le quitan la mitad de vida ahora si es tan necesario que puedes cuidarlo porque después puede hacer un cambio si no se quiere quedar con el metal es una muy buena posición utiliza el escudo quiere llegar uno más dime que no llegas a buena sombra pero puede ser el bola sombra puede ser psico ruido cualquier igual le hace mucho daño lo deja pasar y le deja hasta el ranguito que necesitaba se arriesgó mucho porque detrás tenía mutuo y al final también tenía y retina aunque con geratina hubiese sido un buen trabajo para que pueda tener un bola sombra utiliza avalancha ya le ganó a la prioridad del switch gana la prioridad del cambio encima le lanza con todo ese metal está mamá y ese metal es muy op 1 ya utiliza su último escudo lo último que le quedaba y puede entrar al final con geratina a lanzar el pulso dragón darse la cerecita al pastel algunos dirán pero por qué no entró con youtube porque quieres darle la cereza al pastel este vídeo para que pueda lanzar su mejor ataque ese enfado que iba a ser súper eficaz y creeme que iba a ser toda la vida llega al pulso dragón y le cambian rápida y ahora 2 que grande el ataque que le ha hecho y ahora 2 al menos puede lanzar el acuacuela quizás quiera formar serlo a básicos de dragón y que se ve la diferencia como hace un cambio de un 40 a un nivel 50 le hace el cambio rápido le puede lanzar su mejor ataque que puede ser triturar pero el acuacola así que utilizó mal el escudo pero al menos no se arriesga bastante puede llegar antes al honda mental porque no lanzó el triturar y así le da la ventaja de que pueda al final encontrarse con salama lo único mal es que sale más para farmear si es que quiere farmear si es que no pues está en muy mala posición porque onda mental es suficiente con ese rango de vida que le queda ya la mitad para que pueda ganar el combate pues nada más amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado like bingo de este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si youtube te avise toda la vez que subo un nuevo vídeo y eso es todo por mi parte yo soy jose edu es el curso de games y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete al canal